Luciano Meneghini junto a Nicolás Simonetti y José Eyer Aguibel hacen Así Se Habla. Segundo bloque de Así Se Habla, ya estamos acá con Seba Prieto. Recordamos a la gente que estamos en Así Se Habla en Radio Urbana 93.9 También en www.urbanan939.com.ar Bueno, vamos a hacer la presentación de Sebastián Prieto, el cantante y bajista de Soy Napoleón. Así que Seba, gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Gracias por haber venido a estas horas. No, por favor. Bueno, vamos a comentarle a la gente que la banda Soy Napoleón va a estar tocando el viernes, este viernes ya, 3 de julio, a las 23 horas en Grau, que es en Punta Alta, en Roca 431. Va a estar tocando junto a los chicos de Laguiar y la banda local Bocasaurios. Así que van a estar las tres bandas. Soy Napoleón presentando La Máquina de la Euforia. El Laguiar presentando La Trágica Homea de tu Vida. Y Bocasaurios que despide su disco 3 que estuvieron el miércoles pasado charlando con nosotros. Y nos comentaron que siempre tienen preparado yo otro disco que están metiéndole. Así que bueno, Seba, gracias por venir otra vez. Y bueno, contarte primero lo del recital. Y segundo, que vos me cuentes cómo estás preparándote para este show. Y cómo fue este año donde sacaron La Máquina de la Euforia, que fue el disco después de hace ya varios años que venía Napoleón. Sí, sí, del 2009, 2010, que no presentábamos un disco. Así que, no, la idea siempre fue tocar este año, presentar el disco, viste. O sea, el disco lo teníamos grabado el año pasado y costó, costó ahí un poco. Nos agarró el verano, pasó y bueno, en febrero, marzo ahí lo pudimos presentar. Y bueno, este año la idea es tocar y tocar los temas del disco para que se conozcan, porque están buenos. Vamos a recordar a la gente que además de Seba, lo tenemos al Dandy, que está en guitarra. También lo tenemos al Nery, que está en la segunda guitarra. Y a Luca Villanueva en la batería, ¿sí? Bueno, señor, vamos a... ¿Vamos a dejar el juego o lo vamos a dejar para... Yo que vos se lo voy comentando un poquito. Hay un juego, hay un juego. Hay un juego para que lo vaya preparando. Para que vayas lo planeando. Ah, van a jugar conmigo. Con vos. Y no te dijimos nada. Está bien. Todavía va a ser torturado. Es una sorpresa. En realidad vamos a hacer un juego que es muy simple. Consiste en completar unas frases que después el público va a votar a favor o en contra tuya. Ah, bueno. Esto lo vamos a repetir con todos los invitados. A esta hora no sé si tengo todas las luces, pero me gusta, me gusta. Así que después la gente va a votar. Acá tenemos a nuestro compañero que ya estuvo en este programa de radio. Gracias a Dios. Gracias a vos. Se le habla desde más allá y se escucha. Al lado. Al lado. Al lado. Bueno, ¿cómo fue la idea de quién salió? Creo que de los chicos de Bocasaure, pero ¿cómo fue el contacto que tienen ustedes con la banda para coordinar esta fechita? Bueno, ellos creo que nos contactaron hace unos meses para armar algo juntos, pero bueno, no se había dado acá en Bahía. Y bueno, surgió esto. Ellos tenían ganas de tocar porque estaban, creo que, preparando el segundo o tercer disco. Y hacía rato que no tocaban, entonces, bueno, nos invitaron. Igual que a los chicos de Laguiar. Así que dijimos, sí, de una. Porque estaba buenísimo la fecha, ya en Punta Alta. Y más compartir con ellos el viernes a la noche. Va a estar bueno. Va a estar lindo. Lo invitamos a la gente este viernes. Que no se olviden. Sí, sí. En realidad los habíamos conocido, los chicos, no sé, creo que fue hace un par de años en un resi ahí, que era un concurso. No me acuerdo bien cómo era. Ah, sí, habían comentado. Nos encontramos ahí. Sí, después yo, bueno, estuvo todo bien. Los vi una vuelta en Grego, que tocaron con... No recuerdo qué banda, pero los fui a ver ahí. Los estuve viendo, me había gustado la banda. Bueno, quedó ahí en el aire algo. Y ahí se concretó nomás. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va eso? Nos queremos meter un poquitito. Estamos escuchando Todo Un Huelve, que es el disco, la pista número uno que tiene La Máquina de la Euforia. ¿Cómo es el tema? Siempre nosotros nos metemos. Tenemos dos escritores acá. ¿Cómo son las letras? Sobre todo por ahí de este tema que estamos escuchando ahora. Y después, bueno, cuando escuchemos el otro te vamos a dar con los otros. No, yo siempre hice las letras de acá, de Soy Napoleón. Y junto con Dandy hacemos la música siempre. Bueno, o son temas de él, o son temas que hacemos dentro de los dos. No sé, en este disco en particular a mí me costó un poco más que el anterior, porque el otro era como que tenía ya desde hace tiempo varios temas dando vuelta. Y este es como que los temas, había uno o dos que estaban de hace rato, pero los demás los hicimos más bien sobre la grabación. Y eso estuvo bueno, porque salió algo más nuevo, diferente. Después, la hora de escribir es un poco, sufrir un poco, ¿no? Encerrarse ahí a Google Letras, así que me costaron bastante terminar. El disco anterior tiene más influencias literarias, me parece. Va, no sé, desde... Sí, sí, porque eso es verdad, porque yo por ahí estaba leyendo más a la hora de escribir los otros temas. En este disco me tuve como un periodo así que dejé un poco la lectura para dedicarme a las series online. Eso también igual hace que... No, por ahí, viste, las cosas vas creciendo, la vida te lleva a... Tenés menos tiempo, siempre estás al palo ahora y, bueno, vas abandonando un poco. Igual nunca dejo de leer, pero no tengo todo el tiempo que tenía antes, viste, ni leo tanto. Igual no te hace pensar que por ahí se vuelve un poco más personal el CD? Cuando por ahí no lees tanto, va, a nosotros nos pasa también. Nosotros nos ponemos a leer y cuando empezamos a escribir que no estamos leyendo tanto, por ahí lo ponemos más de nosotros mismos. Lo que me pasaba cuando leía es que se me disparaban ideas, viste, o sea, lees alguna frase o algo en un libro y después la aplicás a la canción. Claro, sí, sí. Eso está bueno, está bueno, pero también te pasa, no sé, también me gusta ver mucho cine a mí y me pasa también con algún diálogo, en alguna película, alguna escena o algo que es un disparador, viste. Sí, disparadores están siempre. Para cosas. Y después, no sé, cosas de la vida, no sé. Te pasan 10 millones de cosas durante el día y hay cosas que vas guardando para... ¿Cómo haces con eso? ¿Lo guardás automáticamente en la cabeza o lo metés en un papel? ¿Cómo es tu manera por ahí? Sí, sí. Se me ocurrió esto. Bueno, yo antes me la pasaba también más tiempo escribiendo. Tenía, escribía, escribía tipo Arjona, viste, que tenía una libretita y un lápiz, viste. Pero es verdad eso, eso te pasa y yo tomaba nota de todo. Ahora, no sé, con el celular lo podés hacer y voy en el auto, voy grabando, me bajo un programita, una aplicación para grabar y eso está bueno. Voy en el auto, va a estar aireando. Si te viene algo ahí, claro. Viste, está bueno eso, está bueno. Bueno, y sacándote un poquitito de lo interno de Soy Napoleón, ¿cómo estuvo la fecha? ¿Tocaron en la zona hace un mes, un poquitito más? Sí, en Trenquelauquen ahí fuimos, tenemos un amigo que siempre nos organiza alguna fecha con sus bandas y está bueno ir porque es algo diferente, viste, salir. Y más a Trenquelauquen, es una ciudad diferente a Bahía, donde te dan bolsas, camisetas y no ves un papel en la calle, viste. Terrible, ¿no? Entregan bolsas en los supermercados y es, no sé, es una ciudad ecológica, viste, es algo que está bueno. Nos faltan los dulces a nosotros. Y bueno, el público era, fue raro esa noche porque la verdad que fue un buen show, ya yo lo cuento porque fue así. No, había en su mayoría gente mayor en el público, había público, gente mayor y se quedaron hasta el último tema aplaudiendo, pidiendo más. Había gente mayor, mirá qué bueno. Eso fue. Fue loco, viste, tocar, viste, vos estabas acostumbrado a tocar para el público más joven. Claro. Fuimos ahí y dijimos, bueno, no vas a decir. Ya que estamos aquí después. Sí, ya estamos acá, claro, ya viajamos, vinimos y ya está, vamos a... Y como que tocas más relajada, no sé, fue terrible, no sé, para mí fue genial. Viste, que la gente, viste... Claro, que es tremendo, eso es tremendo. Y bueno, como son ahora a la hora de tocar ustedes, hay alguna, no sé si cábala, alguna cosa que ustedes realicen para cada vez antes del show, nos juntamos siempre acá, no, aquel que no venga porque... Por ahí está bueno, viste, cuando ya lográs la conexión con todos y que sabés que está todo bien y vamos para adelante y va a salir todo bien. Ya cuando viste alguno anda en alguna, viste, yo por lo menos trato de acercarme o no sé, de alguna forma, viste, pincharle ahí, viste, está todo bien, viste, y alentar de alguna forma. Por ahí es difícil, viste, a veces, por ahí lograr con alguno. Yo no soy tampoco el líder nato, viste, que vaya a motivar a todos, pero está bueno, está bueno que esté todo bien y que te hagan el OK, por más que suene para la mierda después, viste. Pero está todo bien. Está todo bien y la van a pasar todo bien, viste, y va a salir todo bien. ¿Querés hacer alguna más para cerrar y después el segundo bloque le vamos a hacer el juego? Podríamos ir a escuchar un... Sí, este tema lo elegimos pensando en que Seba lo podría elegir para escuchar. Sí. Así que bueno, recordamos que estamos en Así se habla, en Radio Urbana 93.9, también en www.urbanan939.com.ar. Vamos a ir a la pausa y a escuchar el tema La Araña, de Soy Napoli. Te metiste su pensión. Tejera la araña una tela más para atrapar la mosca. Y él a su costumbre se ocultará, entre el humo y la sombra, ¿quién será la presa para su trampa? Reconoce el miedo y allí se lanza y me embriaga el temor. No hay macho que aguante, veneno, alcohol, adicción y romance. Su lengua de fuego, reina en su yo, una reina arrogante. Hoy seré la presa para su trampa. Es pagar el precio y morir sin carga y me acuerdo de vos. El destino negro camino, pierdo el sentido y caigo en sus hilos. No hay macho que aguante, veneno, alcohol, adicción y romance. Su lengua de fuego, reina en su yo, una reina arrogante. Hoy seré la presa para su trampa. Es pagar el precio y morir sin carga y me acuerdo de vos. El destino negro camino, pierdo el sentido y caigo en sus hilos. El destino negro camino, pierdo el sentido y caigo en sus hilos. Tres personas, una más loca que la otra, hacen radio. No sé si lo hacen bien o mal, pero lo hacen con pasión. Esta cena sí se habla. Tres, ser bloque en Así se habla. Estamos en Radio Urbana 93.9 y también estamos en www.urbanan939.com. Disculpa, ¿me tenemos teléfono? 4-8-1-8-1-0-0. ¿Lo podés repetir? Sí, señor. 4-8-1-8-1-0-0. También tenemos Facebook. Ay, cómo se escapó. Se le voy a pedir en inglés. Así se habla radio. Y Twitter. Twitter. Arroba, así se habla radio. Bueno, estamos con Seba Prieto, ¿sí? Lo tenemos atrapado un ratito más. Va a estar un poquito... Se tiene que enfrentar al juego hasta que no haga el juego que le vamos a hacer. Juego, a ver qué será. Antes de eso, recordamos otra vez a la gente que este viernes a las 23 horas en Punta Alta en Grow, Roca 4-3-1 va a estar tocando... No dijiste el teléfono. Va a estar tocando Soy Napoleón, va a estar tocando Laguiar y va a estar tocando Bocasaurios. Así que, muchachos, 30, creo que está 30 a la entrada. No rompan y vayan. Simonetti. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar el juego de Así se habla. Lo voy a volver a repetir para los invitados. Son cinco frases incompletas que resultan trilladas cuando vos las escuches, pero va a depender de vos. Tengo mucha fe. Hay que tomar nota. Mucho fe. ¿Vos vas a tomar nota? Esto después, a fin de mes, con los otros rivales tuyos. Hay una competencia. Va a ser una competencia. ¿Cuál podría ser el próximo...? Ya lo vamos a pensar. Ya lo vamos a pensar como rival. Pero que sea del palo. Claro, que haya quilombo. ¿Por qué? Putería. Después de que complete la frase, después las leo todas. Dale. Vamos a arrancar. Dale. Vos podés responder con una palabra o con más. Vos te podés esplashar. Ah, le puedo hacer el final. Claro. La primera es... La vida es... Una incógnita. Muy bien. Ya entró, viste. El tiempo es... Interminable. Los hombres son... Lo peor de la humanidad. Tremendo. Fuerte, fuerte. Tremendo. Se dije que le tenía fe a Fred. Yo también. Vamos a ver con esto. El amor es... Se arrepentió y quería decir lo anterior. No. Lo mejor y lo peor. La mejor y la peor sensación. Lo que hicimos son... Muy bien. Dos más. La muerte es... Solo quiero estar... Estaba escribiendo... Estaba escribiendo... Una receta. Ah, muy bien. Una receta. Bueno, este fue el juego. Lo inició, le tocó iniciarlo a Seba. Vamos a hacer el repaso. Eso te quería preguntar. Dale. Seba Prieto dijo... La vida es una incógnita. El tiempo es interminable. Los hombres son lo peor de la humanidad. El amor es la mejor y la peor sensación. La muerte es la última palabra. Y la música es la mejor expresión. Tremendo. Tremendo. Tenemos un candidato fuerte. Ya te lo firmo. Acá tenemos un candidato fuerte. Fuerte, sí señor. Ya está ahí. Vos con esa letra podés trabajar en... Vos podés ser doctor. Nunca estudié nada, pero ser doctor. Las frases van a ser siempre igual. Van a ser siempre igual. Ah, pero ahora ya se van a venir todos con... Armado el coso. Vamos a ver. Igual habría que hacer una modificación. Las frases no pueden ser las mismas. Por ahora vamos a agarrar la vida y va a saltar con Cortázar. No, si vemos que lo tiene muy rápido, que nos damos cuenta que lo vino craneado, eso... Descalificado. Y a la mía. O lo distraemos. Le vamos tirando... Le vamos jodiendo. Le pegamos. La acción malabares. Bueno, como último, primero gracias, Eva, por haber venido. No, gracias a usted. Sabés que... Como es, las puertas siempre están abiertas. Me hacen sentir importante acá. Cuando quieras podés venir. Sabés que siempre vamos a estar apoyando. Para cerrar, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente en Punta Alta de Soy Napoleón? Bueno, va a ser un show un poco breve porque hay tres bandas y, bueno, la atención de la gente no dura tanto. Así que vamos a tratar de ser concisos y breves. Y, no sé, con la energía de siempre. No sé, estamos ensayando siempre y cada vez tenemos más cerrado lo que es el show, el resi. Y nos adaptamos, viste, a que si es poco es mejor. Porque nos expresamos en menos tiempo y con más intensidad. Eso está bueno. En Forum pasó, va, la otra vez que fue como conciso, pero como mucho power también. Sí, está. Por ahí, yo soy de la idea de que más vale que se queden con ganas que cansar. Viste, entonces, como que... Y que manejas y siguen escuchando. Por ahí, acá vamos a tocar 30, 35 minutos, que para mí está bien. Para un show de tres bandas no. Viste que la primera banda dura una hora y media y después te querés matar, viste, te querés seguir y no. Ya cuando empiezan a tocar las otras bandas. Lo bueno también es que cuando hay bandas, ponle ahí tres bandas, en este caso, que no importa el hecho del orden. Si no importa lo que pueda llegar a causar cada banda. Sí, 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 nos vale. Aparte, si, ponle, nadie cansa, está bueno porque las podés escuchar bien, te tomás algo, vas entrando en clima. Esos recitales están buenos. Recordemos que tenés colectivos, se puede ver la manera de ir a la gente de Bahía y la gente de Punta Alta tiene ahí cerquita el bar para... Sí, es un lindo bar, aparte, está bueno, está bueno. Así que bueno, la invitación está hecha este viernes a las 23 horas en Roca 431 en Grau, en Punta Alta. Una gran fiesta del Roca. Una gran fiesta. ¿Es Grau o es Grau? No sé si es Grau, Grau... Grau, Grau. Grau, Grau. Por ese hermano que era Grau. Justo había uno que era Grau. Era Grau enfrente, viste, se iban allá. Ricky Ford, ¿cómo le diría lo de Grau, Grau? En Grau. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Seba. Bueno, nos vamos a ir escuchando un tema más de Soy Napoleón para que la gente que le queda ahí en el tintero algo y no ha escuchado La Máquina en la Euforia, puede escuchar algo. Vamos a ir con El Diablo, llevará a Lebre por mal camino. Sí, soy Napoleón, obviamente, el disco La Máquina en la Euforia. Estamos en Así se habla y ya, ya, ya volvemos.